Pues después de un buen aguacero, porque miren quedó todo mojadito, pero quedó un sol bien bonito, no fuerte sino que así tierno. Y vengo otra vez hoy aquí con Doña Alba a ver cómo está el trabajo de la instalación de la luz. Entonces, ahí estamos viendo a mis dos perritos preciosos que vienen a encontrarme. Hola mis chichitos hermosos, ¿qué tal están hechos niños? Preciosos. Ay mis niños, mis niños, mis niños. Preciosos, se ponen felices de verme, mis niños lindos. Bueno, pues vamos a acercarnos más, ¿verdad? Para ver cómo está lo de la instalación de la luz. ¿Por qué? Hoy dijeron que la iban a colocar. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Con permiso. Yo primero saludando a mis amigos que me fueron a ver. ¿Qué tal está, Doña Alba? Sí, mis muchachitos lindos, ahí están. ¿Y qué tal vinieron a colocarle la luz? Sí, ahí está. ¿Instalarle? Ahí está el trabajo. Ah, vaya. Un permisito. Buenas tardes. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien. Es que ahí, porque no me funcionaba, entonces voy a probar aquí hoy. Ahí sí me funcionó. Ah, bueno. Pero ya no funcionó. Se murió. Ya no funcionó, hermano. Le ganó, hermano. Ahí un cabrón. No, no. Le ganó, hermano. Ahí está que la canaleta ahí. Pasó. Le ganó. ¿Ya tenías hambre, Edi? Ah, sí. Bueno papi, dame la lanzadera Hoy no se termina, ¿verdad Bayro? No, es más habilitado Aquí, esta es parte de la tubería de allá Y así la van a dejar abilizado Un poco aquí para que quede iluminado Ah bueno Eso se va a hacer El día de hoy Me parece que nos quedamos viviendo acá Ah bueno, es que se venía Ya ves que yo primero Con un cacho a la mujer ¿Verdad? 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 Hace como que no ¿Verdad? ¿Verdad no? ¿Verdad? ¡Vamos a tomar violencia con la ropa! ¿No podríamos dejar así también? ¿No podríamos dejar así? ¿Ya veníamos? Sí, que ninguna la dice. Gracias mi amor, lindo. Que Dios me la bendiga, ¿eh? ¿Eso también? ¿Eso también? ¿También? Gracias a mi madre linda. Miren, mi muchachita linda me trae un delicioso jugo bien frío. Y también un tortex. Mi madre hermosa. Gracias, mi cielo. ¡Ay, que Dios me la bendiga! Pues como pueden observar, está Bayron, ¿eh? No pierde el tiempo. ¿Qué tal, Bayron? Bien, bien. Trabajando. ¿Y usted, Abdias, qué tal está? Bien, doña Jero. Pero miren, él saluda con la espalda. Ya le están colocando la luz a doña Alba. Gracias a Dios. Vamos para otro. Y ya. Vamos a tener una caja octagonal, por favor, una. Y así. Y a mí era noche. Sí. Allí están molestándose ellos. Bueno pues Eso ha sido todo por hoy Ya miraron que En este cuarto va a quedar la luz ya instalada Mañana pasa Al otro cuarto ¿Verdad? Si mañana primeramente es en la tarde Ah bueno Porque en la mañana Tenemos un compromiso Tengo que ir a Santa Barbara Si pues Aprovechar el tiempo Ir hasta allá Porque te queda más retirado Y por la lluvia Ajá Entonces ya no se puede hacer nada Es cierto Si ir allá Entonces ya van a aprovechar Ir en la mañana ya Ajá Y venir en la tarde acá Porque no está lloviendo muy frecuente Pues a veces cuesta mucho Es cierto Ajá Ah bueno Pero ahí vamos a ver que Cómo comenzamos Para venir poco a poco Ajá Mero Dios Muchas gracias siempre Bueno pues doña Bueno pues doña Alba Ya tuve el gusto de estar aquí con usted Viendo de que ya le instalaron la luz casi En ese cuarto En ese cuarto ¿Verdad? En este día Y mañana primeramente Dios Será aquí Pero en la tarde dice Muchas gracias Ajá Ah ya Ya estoy emocionada Ay sí Gracias a Dios Y a Amparo Pro Así es Que Dios La siga bendiciendo Y que Dios Me la bendiga Y a cada uno ¿Verdad? Usted también Gracias Que Dios me la bendiga Por todo este apoyo Que me están dando No me han dejado Siempre están ahí Pendiente ¿Verdad? De lo que me hace falta Entonces Mil gracias Ya hoy pues Vamos a dormir Calidad No van a apagar la luz de plan No es que viera como cuesta A veces plan Y empieza a hacer sus deberes Y ahí está Yo quiero la lámpara Y todos peleando por la lámpara Porque a veces Elisa ya está haciendo sus deberes Y Yamsi Y Angie Y los tres que eran la lámpara Y ahí se andan a veces Sí Comiando No es como teniendo ya luz Pues es otra cosa Así es mamita Ajá Entonces Mil gracias por todo esto Y que Dios se lo recompense en grande Bueno pues Doña Elba Muchas gracias por esas palabras Invitándolos siempre A todos los suscriptores hermosos Que sigan viendo los videos De los chiscudos Que le den click a la campanita Y no se les olviden Los números de teléfono Para poder seguir ayudando A nuestra gente Que en verdad Nos necesita Son 41-59-27-05 Y también el 4602-43-95 Hasta una próxima Adiós Doña Elba Adiós Adiós Doña Elba